hola fanáticos del motocross hoy gato barberí les doy la bienvenida a esta temporada 2015 del campeonato del mundo de la especialidad llegamos como ya en varias temporadas al inicio en catar en esta pista donde se corre formato nocturno caía el partidor para la categoría mx2 iba a estar largando adelante jeffrey herlings que intentará sacarse el mal trago de la temporada 2014 donde perdió el título por una lesión aquí empezaban las acciones y aquí el holandés volador ya iba a empezar a dominar pero era dylan ferrandis el francés que reaccionaba en la séptima vuelta y acaba superándolo tomando el liderazgo mientras tanto julian liber sorprendía todo sobre la yamaha y aquí venía la respuesta de jeffrey herlings que hay casi se toca pero luego superaba a un inspirado ferrandis que quiere ser uno de los candidatos a pelear por el número uno en este año 2015 ahí casi va al piso jordi tixier el campeón defensor la primera batería quedaba en manos de jeffrey herlings seguido de ferrandis y liber nos vamos a la categoría mayor al mxgp cae el partidor y tony cairoli miraba hacia el costado y era max nagel con su nueva ausbarna quien tomaba la punta aquí estaba la pelea entre el italiano tony cairoli que era superado por clemente sal con la suzuki oficial la gran este es la gran estrella que arriba al mundial ryan villopoto el estadounidense peleando con un lesionado tommy sear con una de sus muñecas que se está recuperando como siempre cuando max nagel está inspirado es muy difícil pararlo y se iba a llevar esta primera batería sin problemas ryan villopoto fuera del top 5 tiene que entrar en ritmo ahí está steven frossard sobre esa onda peleando con kevin strivos un poco más atrás y volvemos al líder que se iba a escapar en esta difícil pista de catar en sus condiciones aquí nuevamente volvemos con ryan villopoto era superado por philip arts caía la bandera cuadros y max nagel era el vencedor seguido por clemente sal nos vamos a la segunda batería de la categoría mx2 y nuevamente harlins tenía una buena alargada observen varias de las kawasaki también adelante ferrandis iba a tomar el hot shot aquí lo teníamos a julia libra haciendo una gran actuación más atrás veíamos una moto que se salía y aquí iba al piso ferrandis en esa canaleta era el turno también de un error de jordi tixier y la tercer kawasaki que caía al piso era la del inglés max anstie que cambió a esta marca para la temporada 2015 la recuperación de ferrandis donde casi va nuevamente al piso peleando con valentín guillot y aquí en otra dimensión lo teníamos a jeffrey carlin es el asweer peleando con jordi tixier el campeón que no empezó de la mejor manera si va a tener una buena batería alexander tomco que llegaba a la tercera posición aquí el saludo a jeffrey carlin ganador de esta primera carrera del año herlings liber y ferrandis el podio cuarto team geyser quinto tomco sexta posición para jonas felicitaciones jeffrey comenzaste el año muy bien todos cometieron errores así que había que estar realmente muy concentrado si realmente fue un fin de semana muy exigente a nivel de la pista estaba muy dura muy áspera cometí un pequeño error pero en el promedio fue el mejor así que quiero agradecer a mi equipo ktm red bull por haberme dado una magnífica moto para arrancar la temporada de esta forma así nos vamos sin descanso a la última batería del mxgp lo veíamos a john simpson por el lado de adentro finalmente el inglés se metía dentro del top 10 en la general de esta primera fecha fíjense muy buena alargada nuevamente de max nagel en este caso seguido por gotier pollin en su debut sobre la honda hrc aquí venía la batalla entre el francés y de sal el belga que venía desde atrás aquí está también kevin straibos con la suzuki oficial y ryan villopoto que tenía una mejor largada pero que no iba a terminar de demostrar todas sus cualidades también hay toño cairoli comenzaba una temporada fuera del podio llegando cuarto en la general con lo cual el campeón defensor también se va con un trago amargo desde catar si va a venir la bandera cuadros y va a ser un fin de semana perfecto para el debut sobre los barna de max nagel que se llevaba las dos baterías jeremy van jorevic iba a ser quinto en esta en esta manga final y de esta forma se metía dentro del top 5 el festejo del alemán nagel con la usbarna número 12 aquí está la clasificación triunfo de max nagel seguido de clemente sal tercero la general gotier pollin cuarto cairoli quinto fan jorevic sexto febre y villopoto en su primera incursión en el mundial en la séptima posición por delante del ruso bobri chef en la onda oficial campeonato por marcas lidera usbarna con 50 puntos seguido de suzuki 44 onda 38 empatado con ktm más atrás yamaha kawasaki y tm el podio con nacer califa al atilla el presidente de la federación qatar y entregando los premios y por supuesto la alegría de max nagel en el podio compartido con clemente sal y el francés gotier pollin bueno realmente estoy muy feliz de arrancar el año de esta forma debutando con este nuevo equipo tengo que agradecer a la gente de wp white power por el trabajo que hicieron en mis suspensiones creo que fue una pista muy difícil muy peligrosa por momentos en la velocidad con las canaletas que había así que esta fue la clave para conseguir la victoria muy feliz y espero mantener este nivel durante toda la temporada para defender los colores de mi nuevo equipo así escuchamos a max nagel me voy despidiendo nos vemos en la próxima fecha